Este fin de semana tenemos una cita aquí en el Teatrillo Palladio donde nos encontramos en este escenario por el que pasarán distintos cantautores en una nueva edición de Gracias por venir y de eso vamos a hablar con Sergio Artero. Muchísimas gracias Sergio por atendernos porque entendemos que seguro estáis con los últimos preparativos todavía. Pues sí, gracias a vosotros de todas las formas, pero bueno, sí, ya estamos en la cuenta atrás, estamos en el sprint último de promoción, de calcular las cosas técnicas y todas estas, bueno, que todo tiene una elaboración más de lo que parece. ¿Qué tenemos preparado para esta ocasión? Porque decía yo que durante el fin de semana, durante el viernes y el sábado por aquí van a pasar cantautores, pero hablamos de ellos, ¿quién va a venir? Sí, bueno, para empezar te voy a corregir porque el viernes son aquí los cantautores, pero el sábado no, el sábado es en la Sala Beat, que es conocida por la mayor parte de los segovianos, abajo del salón. Pues bien, en esta edición vamos a tener cuatro cantautores, tenemos uno más porque como la cosa está un poco débil y hay mucha crisis, pero nosotros apostamos por uno más. Un reto mayor. Un reto mayor, sí. Y bueno, vienen cuatro platos fuertes, la verdad. Empieza con Abraham Boba. Abraham Boba es un cantautor, bueno, es un croner, casi jazzístico, al piano, con una voz profunda que recuerda mucho a Nick Cave o a Tom Waits, a Nick Drake. Digamos, estas influencias, ha trabajado muchísimo con Nacho Vegas y ahora mismo pues es una de las figuras capitales del panorama independiente. De hecho, va a repetir en Segovia en noviembre con una formación, con un grupo que tiene que se llama León Benavente y repetirá. Pero esta es su versión en solitario, su versión más intimista y más personal, con esa voz profunda y sensual y melancólica que tiene Abraham Boba. Muy interesante. Eso será el viernes a las nueve, aquí en Paladio. A las once, aquí en el teatrillo, tendremos a Laura Granados. Laura Granados, pues, tiene otro tipo de influencias, más cercana, no sé, una voz a Dulce Pontes, por ejemplo, y presenta un nuevo disco y además hace un homenaje muy interesante a Chabela Vargas. Yo a poca gente he escuchado que versiona a Chabela Vargas también, porque su timbre de voz se parece mucho y también su fuerza y su garra, ¿no? Entonces va a hacer un homenaje a Chabela y eso, además presentará su disco, un auténtico espectáculo. El sábado, en la Sala Beat, pues tenemos, bueno, ya es una idea más festiva. La Sala Beat ya no tiene sillas donde sentarse y ya va a ser todo baile y todo fiesta. Y empezaremos con un cantautor que se llama Muerto, y esa es la gran apuesta del festival, es el cantautor más joven. Pero, bueno, vamos a ir a hablar de Muerto en los próximos años un montón. Con deciros que oficialmente presenta su segundo disco, amparado por Aute, por Lichis, por Amparanoia, pues lo presenta en noviembre, en Madrid. A partir de ahí, todos los fines de semana, en todas las ciudades de España, durante año y medio, ¿no? Podemos decir que nos anticipamos con esta cita en Segovia. Totalmente, tenemos una especie de preestreno anticipado y, además, lo que digo yo siempre, en poco tiempo este chico, pues costará el triple en las entradas, ¿eh? Y, bueno, pues él hace un tipo de música de autor, pues ya digo, más bailable, más rumbera, buen rollista, ¿no? Que da alegría y ganas de vivir, etcétera. Un tipo de letras también muy personales, intimistas, con fuerza, o sea, muy interesante. Que no cabe aquí tu odio, ni la lucha sin amor, ni la memoria del llanto, ni el sonido sin sabor, que no cabe aquí tu odio, ni la lucha sin amor, ni la memoria del llanto. Y, para acabar... Cada una, esa cuarta apuesta que tenemos en la tradición. Cuarta apuesta y el colofón, pues es una fiesta que hemos llamado Dolce Vita. La fiesta Dolce Vita es un homenaje a la canción italiana de los años 60 y 70, los Paoli, Celentano, etcétera. Y quién mejor para comenzar esa fiesta que un cantautor castizo y español, pero cuyo personaje alude constantemente a esta época, como es Tonino Carotoni. Tonino Carotoni ya ha pasado por aquí, en alguna ocasión por Segovia, así que bueno, los segovianos saben perfectamente que además de tener unas letras divertidas y corrosivas, pues es un personaje, un espectáculo en escena, un animal de escena y muy, muy divertido. Yo no quiero sufrir, pero fui sufrido yo, y esto es un sujeto yo, no me intento de defender el amor, me cago en el amor. Hablamos de nombres conocidos, de promesas que en los próximos meses serán nombres también muy reconocidos en el panorama musical y artístico. ¿Cómo se consigue conjugar todo esto y traerlo aquí a Segovia? Pues bueno, se consigue sobre todo, sobre todo con una sonrisa de oreja a oreja y buena voluntad, buena voluntad por parte de todos, de la organización, de los locales, de los colaboradores y por supuesto de los artistas. Entonces, que bueno, pues según está el panorama nacional a nivel de salas de conciertos, etc., pues yo les digo que les voy a tratar muy bien, que aquí les vamos a tratar muy bien, les vamos a coger con mucho calor, que no se preocupen, que las entradas son muy baratas, pero que va a venir muchísima gente, así que así se les convence. ¿Podemos decir que es la cara menos amarga de esta situación económica que vivimos todos, de las dificultades que están viviendo también los artistas, los músicos? Totalmente, la cara menos amarga a tres bandas. Primero, que haya ganas de organizar algo así, por parte de mis compañeros y ya digo, de los locales y otras organizaciones. Las ganas que tengan los artistas también de seguir cantando, de seguir llevando su música, una música que además, en el caso de los cantautores, claro, no requiere grandes aforos, sino que siempre es, digamos, cuanto menos gente, aforos pequeños, pues más agradable, más cercano, ¿verdad? Y bueno, y por supuesto, del público, el público que responde. Entonces, por estos tres factores, es por lo que llamamos al festival, gracias por venir, porque creemos que por esos tres factores, pues sigue habiendo por venir, sigue habiendo un futuro entre las personas. Es una idea un poco romántica, pero bueno, es nuestra idea. ¿La respuesta del público segoviano a este tipo de música? Bueno, el público segoviano depende, la verdad. ¿Es diverso? Es diverso. Entonces, es verdad que hemos tenido de todo. Hemos tenido conciertos donde ha venido poca gente, ha habido conciertos donde ha habido un montón de gente, pues fluctúa. Ahora bien, la respuesta en directo, la respuesta presencial, digamos, cómo se implican es alucinante. Bueno, si hay algún segoviano que haya venido a algún concierto de estos y no lo haya disfrutado, que se me acerque y me levante la mano, porque es verdad. De hecho, lo curioso es que, claro, van repitiendo, porque es mucha calidad a un precio muy asequible y en espacios también muy cercanos, y son unos eventos muy particulares. De eso hablamos, del precio asequible, de las entradas que tienen que hacer los segovianos que nos estén oyendo, que todavía no hayan venido, asistido a ninguno de estos conciertos y que no quieran perderse esta edición. ¿Dónde pueden conseguir las entradas? ¿Hasta cuándo? Entendemos que lo mejor es que las cojan cuanto antes. Bueno, sí, las pueden reservar cuanto antes, tanto por internet, en atrapalob.com, que es un portal de reservas de entradas, como en nuestra dirección, saltatiumteatro, saltatium.hotmail.com, ahí pueden escribir y reservar su entrada. A partir de ahí, pues recogerlas media hora antes de cada concierto, en los locales donde van a ser los conciertos, tanto aquí en Paladio como en la Beat Club. Sergio, te voy a hacer la pregunta difícil. Hablamos de cuatro propuestas en esta edición y si da la casualidad que tenemos un segoviano que está pensando, yo solo voy a poder acercarme a una de ellas, ¿qué es lo que no se deben de perder? Si solo pudieran elegir una, ¿cuál sería? Lo mejor, desde luego, que vengan a las cuatro. Sí, pero bueno, es que además las he escogido yo las cuatro, entonces realmente es una pregunta muy complicada. Bueno, a mí me parece que por mojarme un poco, si bien Tonino ya ha venido y ya vendrá, si bien Muerdo también vendrá, porque digo que comienza una carrera fantástica, si bien Chabela y Laura Granados seguramente también repitan, en Segovia o por la zona, yo creo que es más complicado escuchar en solitario a Abraham Boba. Y además es un tipo de cantautor que va a sorprender mucho. Sí, sí, que realmente es muy original y bueno, ya digo, no es tan fácil traerlo en solitario. Pues les ha dado Sergio un puñado de motivos para no perderse ninguno de los conciertos y para elegir en concreto este primero con el que abrimos el ciclo. Ya solo nos queda desear muchísima suerte en esta nueva edición y mucho por venir. Mucho por venir para todos y para esta ciudad y para la cultura independiente también. Con esa invitación nos quedamos, ya saben que tienen una cita aquí en la Sala Beat este fin de semana, el viernes y el sábado. ¡Gracias!